Momento de hablar de economía y de dos variables. Dos variables que te dirían inquietan al gobierno y que tienen que ver con números. Que te quiero mostrar el primero en pantalla y tiene que ver con el dólar. Fíjate, así arrancó agosto el dólar. 45 pesos con 55 centavos. Saltó 53 centavos en relación a la cotización de ayer. Esto es un salto del 1,2% en un solo día. Fuerte arranque para el dólar en agosto. Hay que decir que, de alguna manera, la tendencia es que el dólar en nuestro mercado se afirma por encima de los 45 pesos. Entonces decíamos, hay que esperar a ver qué sucede. Bueno, evidentemente, este es el valor. Y por otro lado, también decirte que el Banco Central no usó su poder de fuego para frenar esa cotización. Por cierto, también es justo decirte, el dólar en el mundo se reevaluó. Hay que decir que en los mercados emergentes tuvieron este golpe que también tuvo el peso argentino de devaluación. Pero te cambio, te cambio de número, porque tuvimos recaudación tributaria y este es el número. Esos millones recaudó el Estado. Es poco o es mucho. Damos vuelta a la página y te muestro un número que este sí, este sí inquieta al gobierno. No, fíjate, mira, 53% es lo que creció la recaudación tributaria el mes pasado. Es un número interesante, pero fíjate que en realidad estuvo por detrás de la inflación. La inflación fue en el mismo periodo 56%. Es decir, que en términos reales no hubo un crecimiento de la recaudación. Y esto inquieta, ¿sabes por qué? Porque hay que cumplir con un objetivo, el del Fondo Monetario, el de déficit 0% o 0,3%. Esto es muy importante, es la tajada que puede aportar el Estado. Recorte, ya estamos viendo que más no se puede hacer. Así que lo único que queda es ajustar esta parte, la parte de los ingresos. Por cierto, es un tema que se viene de cerca desde el Ministerio de Hacienda.